Luego de la crisis derivada por la pandemia de COVID-19, el primer ministro canadiense Justin Trudeau presentó una propuesta para garantizar a los trabajadores una licencia remunerada de 10 días por año, con la finalidad de que si resultan infectados en un segundo brote, no sientan la necesidad de ponerse en riesgo. Vamos a dar a cada canadiense en situación delicada, pero preferimos o preferemos ir adelante con un programa de ese tipo, con todos los riesgos, con los posibles abusos. Entonces el enfoque del gobierno canadiense ha sido de poner en marcha un plan de apoyo económico, un plan de respuesta económica para la gente desempleada, pero también para las compañías, las empresas que están sufriendo. Y estamos hablando de un programa significativo de 27 mil millones de dólares. De acuerdo con una encuesta elaborada por la Asociación de Estudios Canadienses y difundida a finales de mayo, el 68% de la población dijo estar satisfecho con su gobierno local, pero 74% lo está con las acciones del gobierno federal.